Ah, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están todos por allí? Esta es una entrevista a Isabella Hunter y quiero que se presente ahora. Ella está a mi lado. Hola, yo soy Isabella Hunter. ¿Cómo estás, Isabelita? ¿Quieres contarnos algo sobre el fondo? ¿Este fondo hermoso que estamos viendo? ¿Aquí atrás? Era una pintura de una de mis clases. Yo tenía que pintar flores para pintar. Yo he decidido a pintar estas flores porque me encantan los colores. ¡Qué lindo, Isabella! Mira, a mí me encanta esa abeja que está aquí atrás. ¿Ves? ¡Ay! Me encanta esa abeja. Me gustan los colores del azul, el rojo y me parece muy interesante la forma en que has combinado los colores. ¡Maravilloso! Ahora, hoy día estamos averiguando qué es lo que tú quieres para el futuro. ¿Cómo te imaginas es la escuela del futuro? ¿Qué cosas quieres? Quiero que los profesores sean más cariñosos y puedan estar más ayudantes con los niños. ¡Muy bien! ¿Y cómo crees que sería tu escuela? Imagínate una escuela en el futuro. ¿Tendría puertas? ¿Tendría asientos? ¿O cómo crees que sería? Imagínate, una de tus mejores imaginaciones. ¿Cómo crees que sería? Los niños van afuera y hacen experimentos. ¡Muy bien! ¿Y qué cosas más hacen afuera los niños? Imagínate, ¿qué más harías afuera? ¿Qué tendrías para jugar? Podríamos tener un playground, más playground para niños más pequeños, niños más grandes y niños en medio. ¿Y te gustaría que haya árboles donde tú puedas subir? Sí. ¿O tú puedas conocer los árboles o plantas? Sí. Y los niños deben tener un experimento donde ellos plantan un árbol afuera. ¡Claro! ¿Y por qué van a plantar los árboles? Para que haya más aire fresca. ¡Ay, qué lindo! Sí, esa es una de las buenas ideas, ¿no? De cómo tener una escuela. ¿Y qué es lo que más te imaginas? A ver, ¿cuánto tiempo te gustaría de tus materias? ¿Qué materias te gustan? Me gusta arte. ¿Ya? ¿Por qué te gusta el arte? Porque tienes un tiempo a pintar lo que tú quieres. ¡Oh! Quieres pintar lo que tú quieras. Muy bien. ¿Y qué más te gusta? ¿Qué otra materia te gusta? Matemáticas. Ajá. ¿Y cómo te gustaría que te enseñen matemáticas? ¿Te gusta cómo te enseñan ahora o te gustaría aprender de otras formas también? De otras formas. ¿Cómo? De juegos. ¡Ah! Para que los niños sean más interesantes con la matemática. Porque a los niños no les gustan a la escuela. Pero si hay más juegos para aprender, van a estar más... Interesados. Interesados. ¡Muy bien! Cierto, cierto, Isabelita. ¿Estás alzando algo? Sí. Ok. ¡Uh! Te desapareciste. ¡Oh! Aquí estás nuevamente. Muy bien, Isabelita. Me encantó. ¿Y qué otra materia? A ver, vamos a investigar. De ciencias. ¿Qué cosas te gustan de la ciencia? Donde puedes tener más experimentos que tienes en vida real. Donde puedes estar más feliz haciéndote experimentos porque tú puedes coger. ¡Oh! ¡Muy bien! Porque puedes ver en la realidad cómo es, ¿sí? ¡Qué maravilla! ¿Y qué tal si habría algo de magia y de bailes? Sí. Me encanta este tipo de clases donde hay clases de cantar, de música, de bailando y de mágica. Sí. Y otras cosas que le interesan a los niños para sus outclasses. ¿Sí? ¿Para sus clases? ¡Muy bien! A ver, ¿qué otras cosas más te imaginas? Ya hemos visto... ¿Cómo crees que serían los profesores? Los profesores, yo fuera a querer que los profesores son más cariñosos y más ayudantes. Más ayudantes, ¿sí? ¡Qué bien, Beli! ¿Y cómo te imaginas a tus amigos? A mis amigos, yo fuera a que ellos son más cariñosos y más... Dile... Si no te imaginas en español, dile inglés y yo te lo produzco. Ok. Que sean más divertidos, más juguetones, ¿sí? ¡Perfecto! ¡Muy bien, Isabelita! Dígame así... ¡Chum! Me encantó estar contigo el día de hoy, ¿sí? ¿Podemos tener, tal vez, alguna entrevista más contigo? Sí. ¿Sí? ¿Después? ¿Dónde me puedes contar algo más sobre el futuro? ¿Cómo te imaginas el futuro? ¿Qué el futuro va a ser una vez que salgas de la escuela? Imagínate que ya has salido de la escuela, ya has salido de high school. ¿Te imaginas cómo va a ser el futuro? ¿Qué cosas van a haber? ¿Invenciones nuevas? ¿Qué cosas van a haber? Imagínate. Nuevas carros, nuevos electrónicos, nuevas cosas para niños. ¿Sí? ¿Cómo van a ser los carros? ¿Te imaginas cómo van a ser los carros del futuro? ¿Quién sabe los carros van a volar? Porque hay fotos de carros que tienen cosas a volar. ¿Para volar? ¿Sí? ¿Cierto? Sí. ¡Qué lindo! ¿Y tú qué dices la gente? ¿Vamos a poder volar? ¿Sí? Claro, ya hay cosas que nos van a ayudar a volar. ¿Has visto algunas cosas que ya están saliendo para aprender a volar? Sí. Porque volar va a ser una buena cosa para nosotros, ¿sí? Sí, para que podamos llegar a lugares más rápido. Sí. Y podamos ir a los... para sacar fotos sin tener que usar helicóptero. Exactamente, vamos a ir nosotros. ¿Quién te está llamando, Isabelita? ¿Quién te está buscando? ¿Otra entrevista? ¿Sí? Posiblemente. Muy bien. Isabelita es una niña un tanto ocupada. Tiene un montón de entrevistas por hacerse. Pero les comparto hoy día a ella, a su precioso trabajo. ¿Sí? ¡Muy bien! Entonces, vamos a estarnos viendo próximamente, ¿sí? Estamos aquí haciendo esta afirmación para una clase de Pedagogía 3000. ¿Sí? Sí. ¿También podemos hacerlo alguna vez en inglés? Sí. Muy bien. Me prometes muchas gracias. Ha sido un gusto entrevistarte. Muy bien. Fabuloso. Te felicito por tu arte. Estoy segura que en el futuro vas a tener la escuela que tú quieres para los niños. ¿Muy bien? Uh-huh. Muy bien. Un gusto verte, Isabelita. ¡Muy bien! Y hasta pronto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!